Los cañones de niebla ultrafinos de Cebo Decent Machinery Company Limited, con su fuerte capacidad de pulverización y efecto humectante eficaz, se han convertido en herramientas esenciales en la producción industrial y agrícola moderna. Los cañones de niebla ultrafinos son más inteligentes y eficientes que los equipos de pulverización tradicionales. Los modernos cañones de niebla ultrafinos, con su fuerte capacidad de pulverización y eficaces efectos humectantes, son ahora equipos esenciales en la producción agrícola e industrial. El ámbito agrícola es uno de sus principales campos de aplicación. La evidencia muestra que la protección de las plantas mediante el cañón de niebla ultrafino Cebo Decent puede disminuir la necesidad de pesticidas en más del 30%, al tiempo que potencia el control de los cultivos de manera segura e inofensiva para los mismos. Además, el cañón de niebla ultrafina Cebo Decent puede utilizarse también en la industria siderúrgica, la gestión medioambiental urbana y otros campos, proporcionando nuevas soluciones para el desarrollo social.